En el año 1937, en el pueblo de Hormigueros, Puerto Rico, nació Roberto Cruz, quien a una edad temprana se convirtiera en una de las mejores voces de la música tropical, mejor conocido como Bobby Cruz. Años más tarde, en el 1945, en la ciudad de Brooklyn, New York, nació un niño llamado Ricardo Maldonado, quien más adelante se convirtiera en el internacional pianista Richie Ray. Y fue así como el misterioso camino de la vida consiguió que en el año 1963 se encontraran para formar la explosiva combinación de Richie Ray y Bobby Cruz. En el año 1965, lanzaron al mercado su primer disco de larga duración, Ricardo Ray, Arrive, y en este, el éxito que transformó la música tropical, Come Him. El rotundo éxito no se hizo esperar. Pronto se convirtieron en ídolos de multitudes. La demanda comenzó, y con ella, los éxitos On The Scene y Richie's Jala Jala Bugaloo. Alcanzaron la cifra impresionante de un millón de copias vendidas, más de ocho conciertos con las estrellas de Fania, coronados en el 1972 como Los Reyes de la Salsa. Más de 15 discos de oro y platino hicieron de estos dos talentosos puertorriqueños ídolos indiscutibles de la música tropical. Su carrera crecía meteóricamente y en el año 1971 se unió a ellos la voz femenina que impartió nostalgia y profundo sentimiento a cada una de sus melodías, la intérprete Mickey y Mary, el disco Sonido Bestial, la canción Volver. En la cúspide de la fama, respetados y admirados por todos, ciertamente toda una revolución musical, pero una tarde del año 1974, una noticia estremeció al mundo, Richie Ray y Bobby Cruz se retiran de la salsa. Pero la realidad era que venían con más brillos, esperanza y convencidos que ahora sí estaban totalmente realizados. Habían encontrado el verdadero camino, el camino de la verdad y la vida. Ricky Ray y Bobby Cruz han visitado tres veces a Barranquilla durante su carrera artística. La primera vez fue en 1968 y para ellos es algo inolvidable. Fue placentero para nosotros en aquel tiempo, fuimos presentados por un producto y tuvimos unas experiencias muy nuevas para nosotros en aquel tiempo, ya que la orquesta apenas tenía unos tres años de fundada y no habíamos experimentado todavía una euforia tan grande como la que hubo en aquel tiempo, especialmente cuando nos presentaban en las calles. Y son recuerdos gratos. ¿Todo fue gratos? ¿Todos los recuerdos fueron gratos? Sí, en todas nuestras visitas a Colombia siempre han sido muy gratos y muy de nuestro agrado todas las presentaciones que hemos hecho aquí. ¿No tuvieron ningún accidente ni incidente aquí en Barranquilla en esa época? No, que no, no que yo recuerde. Tuvimos algunos problemas en el transporte aéreo, que yo recuerdo, hubieron algunos inconvenientes con descompuestos en las naves aéreas en las que viajamos, pero no, no recuerdo haber tenido ningún disgusto. Maestro, entonces es falsa la versión de que ustedes estuvieron en peligro en un incendio en el Hotel Alhambra de Barranquilla. Ah, bueno, no, pero sí, eso es cierto, pero eso lo recordamos más bien como algo chusco, ¿no? Porque lo que pasa es que en aquel tiempo Richie fumaba y se quedó dormido con un cigarrillo. Y el cigarrillo le cayó en la cama y le pegó fuego al corchón. Y nos despertamos como a la media hora de habernos dormido con fuego dentro de la habitación. Eso fue parte del gran fuego que ustedes generaron en Barranquilla con su presencia, ¿no? Yo creo que Nazar se vino con tanto fuego que casi nos quema en aquella ocasión. En aquel viaje yo no soy responsable por nada que pasó. Eso fue antes de... Es que 25 años después se ha mitificado lo del incendio, o 27 años después. Se ha mitificado como un incendio, pero no fue un incendio. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, yo lo entiendo. Y una vez Bob y yo nos sentábamos y dijimos, vamos a escribir una canción para Colombia. ¿Cómo será eso allá abajo en Sudamérica? Y bueno, hicimos, voy para Colombia y qué sé yo. Y cuando vinimos a ver, fue un señor árabe que nos trajo para acá. Y después estaba envuelta en la persicola, me parece. Y una reacción tremenda del público, pero lo que nunca esperábamos. Lo que nunca esperábamos. Y desde ese entonces adelante, es el país donde más nos aman en el mundo. Ese fue el incendio del público, pero también hubo un incendio en el hotel, ¿no? No, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Es muy posible y a lo mejor yo fui responsable, porque yo era un loco por aquella época. ¡Cámara, cámara, cámara, cámara! ¡Bomba, cámaras! ¿O que yo estuve aquí primero? ¿O que yo tengo dinero? ¿O soy más blanco que tú? ¿Por qué fútbol me ente tú? Y con él si Dios me quedó, yo se lo digo. ¡Bomba, cámaras! ¡Bomba, cámaras! ¡Bomba, cámaras! ¡Bomba, cámaras! ¡Bomba, cámaras! En 1987 retornaron para presentar un repertorio de canciones de reflexión y uno que otro tema de salsa dura pero con letras que invitaban al recogimiento y la adoración de Cristo. Música 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 De la segunda visita a Barranquilla, pues recordamos que ya ustedes eran completamente distintos a los que vinieron en 1968, maestro. ¿Qué recuerda de esa visita en particular, de esa segunda? Fue tan placentera como la primera, esta fue para el 87, ¿no es cierto? Pero nosotros vinimos en el 87 con una combinación de nuestra música pasada y la música del cambio que se ha operado en nosotros. A pesar de que hubo uno o dos reportajes un poco adversos, no dejó de ser un viaje muy placentero y la... ¿cómo se llama? El response, el response, ayúdame, ¿cómo se llama? La respuesta del público. La respuesta del público. Nosotros vinimos para dar un concierto en el teatro. A Mira de la Rosa. Exacto, un concierto, me parece que dimos tres, porque se vendían tan rápido y la gente quería seguir viniendo a vernos, así que vinimos para dar un concierto ahí y tuvimos que dar tres. Y todavía querían que se vendieran otros más. Entonces, Maestro, ¿es normal que se presenten críticas adversas en este momento por parte de gente, tal vez que no le gusta verlos en un plan evangelizador a ustedes? Ya no se presentan tan a menudo como antes, porque, bueno, el orquete Richie Ray en la música pasada duró 10 años, ¿no? Del 65 al 75. Y en la nueva música llevamos 17. Así que ya la gente como que se ha acostumbrado. Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad. Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad. Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad. Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad. Dijo Juan, un día su papá, dame lo mío, no quiero esperar, yo me voy a la gran ciudad. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento se puso a pensar. Qué feliz yo era cuando estaba con papá, si regreso quizás me perdonarán. Y el Papa decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Que hagan una fiesta y vamos a cantar, que mi hijo ha vuelto, vamos a celebrar Y el Papa decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Invita a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente Y el Papa decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, tenle ropa nueva, mi vista no regala, pues este espío amador pues yo esperaba Y el Papa decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Y el Papa decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Y mantén la vaca corta y vamos a cantar, que mi hijo ha vuelto, señores, quiero celebrar Y el Papa decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Que venga Richi Rey con toda su gente, pues este muchacho volvió aquí de repente Y el Papa decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ay, suenen las trompetas, yo quiero cantar, que mi hijo ha vuelto, señores, quiero celebrar Que el Papa decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado, vamos a celebrar Ahora en 1991 en la que parece ser la despedida definitiva del mundo del espectáculo Ricardo Rey y Bobby Cruz vuelven a interpretar las viejas canciones con su contenido original En la celebración de los 20 años de vida artística de Joey Arroyo Y ahí viene Richi, viene Virao, y viene como bestia tocando un tumbao Y ahí viene Richi, viene Virao, y viene Virao, y viene Virao Virao como bestia tocando un tumbao No es el trabín que es el trabancao, pero viene tocando un tumbao Ahí viene Richi, viene Virao como bestia tocando un tumbao A nombre de Joey Arroyo y familia, que Dios lo bendiga Joey Arroyo Joey Arroyo Y ahí viene Virao, y 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 viene Virao, Música En este viaje, no venimos, venimos a tocar la música, la música que ellos quieren escuchar, con las letras que ellos quieren escuchar. ¿Por qué maestro? ¿Por qué hacen este paréntesis en su labor? No, porque es nuestra despedida y queremos dejar a Colombia, como el colombiano que ha sido hincha de Richie Ray Bobby Cruz, merece que nosotros lo hagamos. Y por eso hemos hecho esta excepción en nuestras vidas para darle al pueblo colombiano nuestra despedida, lo mejor de nuestra música. Me siento bien cuando sé que lo que estamos dándole al pueblo es algo que le va a traer algún provecho o le va a dar una nota positiva. Nuestras presentaciones continuarán por un tiempo porque nos tenemos que despedir en los diferentes lugares donde el público nos levantó y nos hizo ser lo que nosotros fuimos. Tenemos que ir a diferentes países, tenemos que ir a Europa y despedirnos de ciertos públicos allá también que fueron hinchas de nosotros. Y todavía nos quedan algunos países en Centro y Suramérica que debemos visitar también y despedirnos de ellos, que nos están reclamando. Ya ellos saben que nos estamos despidiendo, entonces nos están llamando de todos esos países. Tienen que venir a despedirse de nosotros también, ves. Gracias.